señores y señores, otra ha comenzado en la mismísima catedral de la lucha libre de lucha libre, de llaves, de costalazos, de lances y castigos, de orgullo, de condición física, titán, contra dragón rojo júnior, aquí está la prueba, el primer ataque, yo comencé la, yo comencé la batalla, y me atengo a las consecuencias, qué consecuencias, hasta donde tope, hasta donde tenga que llevar, si es posible, un duelo, máscara contra máscara, ¿por qué no?